...tres puntos. En la primera se obligaba a levantar incondicionalmente su medida de fuerza, además tiene sus términos. En el segundo punto señalábamos que una vez cumplido con ello, se constituía en la ciudad de Puerto Maldonado a las 48 horas una comisión de alto nivel del Poder Ejecutivo a mi cargo, con representantes de Energía y Minas, Agricultura, Autoridad del Agua y Ministerio de Cultura, cosa que hemos cumplido. Estoy acá con los viceministros de Minas, de Agricultura, de Sistema Ambiental, de Desarrollo Estratégico y Recursos Naturales. En ese punto FEDEMIN señaló y reconoció que íbamos a trabajar exclusivamente mecanismos para agilizar el proceso de formalización en el denominado Corredor Minero o zona del anexo 1 del decreto legislativo 1100. Así que está suscrita el acta que el día de hoy hemos hecho llegar a los medios. Entonces cumpliendo el Poder Ejecutivo con su compromiso, se constituyó alrededor de las 10 de la mañana en la localidad de Puerto Maldonado y en una lista que fue consensuada invitamos especialmente a los representantes de la Federación Minera. Y mira tú que invitamos a los 7 miembros de la directiva FEDEMIN, más 2 asesores, y a los presidentes de las distintas asociaciones que son sus naces. Por ejemplo el presidente de Huepecue, del distrito de Madre de Dios, al presidente de Bocamigo, de San Juan Grande, de Colorado, de Pacal, de Malvinas, al presidente de Asociación Minera Unión, de Asociación Minera Laberinto, y podría seguir la lista, es bastante larga, más 3 representantes de la Federación de Nativos de Madre de Dios. Cuando ellos llegan a la reunión el día de hoy, llega el señor con su directiva, nos piden que se incorporen más personas, al final de como dos horas de conversación convenimos en que cuatro personas más podían incorporarse a la mesa, y cuando vuelven después de consultar a sus bases en la puerta de la sede donde estamos reunidos, dicen no podemos dialogar porque las bases no quieren. Y lo que está pasando es que finalmente ellos están sufriendo mucha presión de los mineros ilegales, especialmente de La Pampa, que también están en la puerta de local, presionándolos, y entonces la Federación Minera tiene que ahí establecer mecanismos de coordinación y solucionar sus problemas internos. Lo que sí te puedo decir es que el Poder Ejecutivo está invitando a continuar el diálogo el día viernes 16 a las 10 de la mañana en Lima, hemos dejado instalada una comisión de formalización con representantes del Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente y de Agricultura, y por su lado vamos a seguir trabajando activamente en los mecanismos de formalización. Y finalmente creo que vale la pena señalar que quienes sí se quedaron fueron los representantes de la Federación Nativa de Madre de Dios, de NAMAD, y con ellos hemos firmado un acta que forma un grupo de trabajo para ver la problemática o la relación entre la actividad minera y las tierras de las comunidades nativas, que esto va a ser el lunes 19 en Puerto Maldonado, y a su vez el representante de UEPETO, es decir, una de las bases del CDMI, nos señaló expresamente su voluntad de ellos y trabajar en la formalización. Entonces lo que está ocurriendo es que hay una serie de bases que están descoordinadas entre sí y le corresponde a la Federación Minera poder arreglar este problema. Perfecto, ministro. Entonces esto quiere decir que los mismos mineros se encuentran muy divididos y esto no permite quizás que haya un diálogo en general, o sea, un diálogo para todos los mineros, sino que tiene que ser por partes, porque usted dice que el viernes 16 va a haber acá en Lima una reunión y el lunes 19 otra. La del viernes 16 es con FEDEMIN, están invitados a Lima a las 10 de la mañana y en el caso del lunes 19 es con la Federación de Nativas de Madre de Dios, que es en Puerto Maldonado. Y en realidad, no sé si divididos o no, pero FEDEMIN sufre una fuerte presión de los ilegales. Y creo que el mensaje que Rubiero está dando es muy claro. Mineros y legales en zona prohibida no van, definitivamente, porque no queremos más degradación de zonas como la zona de amortiguamiento de la Reserva Tambopata-Candamo. Y mineros que están en el corredor minero y que quieren formalizarse, el gobierno les va a dar asistencia técnica, les va a dar la mano para que entren a un proceso de formalización real. Entonces, en eso somos claros, nos hemos dejado instalada esta comisión de formalización en Puerto Maldonado, vamos a trabajar principios como el de ventanilla única y mejor articulación de las competencias de las distintas instancias de gobierno, dotar de mayor recurso, y en eso estamos avanzando. Sabemos que las bases reconocerán el esfuerzo que está haciendo el gobierno para formalizarlo. Estamos sí en contra de la minería ilegal en zonas prohibidas. Los señores de La Pampa tienen que saber que no tienen posibilidad alguna de que sean formalizadas sus actividades, ellos van a tener que salir de la zona de amortiguamiento de Tambopata-Candamo y la Federación Minera tiene que distinguir y saber distinguir que no tenemos que hacer un sistema de granado. Ahora, ministro, FEDEMIN, ¿a quiénes agrupa específicamente? ¿A mineros legales o ilegales? Es que hay toda una confusión respecto a quién representa, porque cuando en este tema de este tipo de minería hay distintas situaciones. Podríamos quedarnos horas hablando de... Hay situaciones de concesionarios invadidos, concesionarios con invitados, gente que tiene penas petitorios, gente que no tiene... Parece que se cortó la llamada con el ministro. Bueno, sin duda siempre las comunicaciones con Madre de Dios, con la selva, son un poco complicadas, pero...